Ay, Dios mío. No, sobrecalentado. Se sobrecalentó. Chicas, disculpen, se sobrecalentó el celular. Así que estamos de nuevo. Se sobrecalentó, se sobrecalentó. Así que vamos ahí con el otro celular que mi oposo lo tiene. Así que nos vamos. Sí, se había sobrecalentado. Así que vamos ahí con el otro. Estoy justamente viendo acá mi celular que se sobrecalentó. Todo el día he estado con el pobre. Ya que he estado viendo también la parte de acá de los expositores que habían salido por artístico oficial. Gracias, chicas, gracias. Mil disculpas que se había justamente sobrecalentado el mío. Así que aquí estamos de nuevo. Estamos yéndolo por ahí. Ahora sí la voy a cambiar. La voy a cambiar de posición para que puedan verlo. Lo que ya vamos terminando. Voy a dejarles descansar un poquito. Para que puedan ya ir por el otro lado. Sí, ¿cómo estás, Anito? Un fuerte abrazo. Gracias, amiga. Sí, se sobrecalentó mi celular. Así que tenía que cambiar al otro. Sí, tenía que cambiar al otro. Pero bueno. Vamos avanzando. Voy a volver a voltear la cámara, chicas. Mientras que este celular descansó un ratito. Como la vez he estado cargando. Y ahora lo llego y lo estoy enfriando. Ya está. Ahí hay que ir. Y después. Gracias, chicas. Gracias. Sí. Hay que descanse. Ahora sí. Voy a cambiar. Voy a cambiar, chicas. Y vamos a cambiar. ¿Se escucha perfecto? Sí, ¿se escucha? A ver, chicas, díganme. ¿Se escucha bien? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Perfecto. A ver, chicas, díganme si se escucha bien. Vamos con todo. Perfecto, Pamela. Gracias. Ahora sí. Vamos a cambiar. Antes que también se me ocurre acabarse de la batería. Ahí está. Ahí está, chicas. Seguimos a ampliar un poquito más. Listo. Ahí está. Ahora sí. Entonces, una vez que hemos secado, estamos secando. Ahí está. 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 ya está una vez que hemos estado bien que vamos a hacer vamos a pintar el color aunque igualito vamos a utilizar esta vez cerámico la pintura que voy a utilizar es mate acrílico pero el color es cerámico ok este es el tono así que vamos a pintar que se vamos a cargar un poquito una nadita y vamos a barrer en nuestra paleta y de ahí vamos a ir todo el contorno todo el contorno para darle un pequeño sombreado es algo ligero nada más así ahí vamos y además hacemos ya hemos dado todo el contorno ahora vamos a cargar vamos ya él con el pincel húmedo vamos de abajo por ahí y vamos hacerle el color de ojitos cargamos un poco más el pincel humedecemos siempre de cabeza chicas pinten se va a ser súper más fácil ahí así chicas volvemos a cargar y volvemos para el otro lado ustedes traten de mover su pieza o su cabecita como mejor le parezca para que puedan ir pintando pueden ir poniéndola de cabeza y para que le vayan haciendo ese difuminado el pincel tiene que ir ya húmedo ahí está chicas y listo y listo te me faltó una nadita una nadita ya está ahora que voy a hacer secar secamos bien bien seco ahora que voy a hacer con el color negro también en color mate vamos a pintar todo lo hacemos con el pincel angular en número 1 o número 2 dependiendo en qué marca deseen yo tengo esta marca que es matiz y la marca que utilizo en número 1 entonces ahora vamos pintando los ojitos pongo de cabeza pueden ver miren como estoy haciendo el ojo como si fueran dos lagrimitas voy jalando hacia arriba vamos a ir redondeando y jalamos un poco para el costado ahí está voy a subir a caer listo chicas vamos ampliando jalando poco a poco y redondeando hacia abajo para seguir empatando ahí y siempre vamos del medio chicas y vamos redondeando poco a poco ponemos de cabeza y seguimos ahí en los costados seguimos rellenando acá ahí está vemos que están bien están parejos ambos vamos acá ahí está calamos un poquito más y listo chicas está prácticamente está bien pintado ya está mismo parejo los dos ¿qué hacemos ahora? vamos a secar lo que hacemos ahora vamos a utilizar un poquito de pintura y vamos a hacer la punto tinta para hacerle las pestañas las pestañas son súper delgaditas y son ralitas no es todo el ojo tampoco que tengas que ponerle pestañas así que por acá se cargamos vamos vamos por acá ahí está dos y ya empezaron mis duendes ahí a dar vueltas ya está ahora vamos por acá lo vamos por acá listo ahora que toca ponerle sus puntos 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 lo hacemos con un boleador boleador de acero chicas es más fácil para poder trabajar bien nuestros ojitos con boleador de acero y para que se pinte bien porque si lo hacemos con un boleador de plástico tiende a dejar brumos es por eso que yo no trabajo con el plástico y listo ahora sí vamos a super secar para poder echar el brillo escarchado el brillo escarchado en la carita y el brillo col a lo que es el ojito como tapa bien bien seco super seco para poder hacer la tapa del brillo y de ahí le echamos brillo a la carita y para hacer decisión resaltina ya está una vez que está así que voy a hacer vamos a echarle el brillo el brillo escarchado vamos a bloquear el brillo col que es el barniz al agua en otro país lo conocen como barniz al agua y que va a cubrir le va a dar esa luminosidad al ojito listo ahora el brillo escarchado y le voy a poner los cachetes ahí está el brillo escarchado ahora lo secamos para hacer la sonrisa listo una vez que hemos terminado que vamos a hacer que nos falta la sonrisa ya está vamos a hacer igual en punto tinta el color que voy a utilizar para la sonrisa es en rojo country ese es el color que voy a utilizar chicas rojo rojo ya está ya lo disolvió un poquito esa punto tinta solamente he agarrado un poco con el poquito del pincel y lo he puesto en la paleta que voy a hacer ahora pongo de cabeza a mi cabecita y vamos a cargar voy a utilizar el pincel liner este liner triple cero para hacer la sonrisa de la mitad ok de la mitad de la boquita para el costado donde vamos a hacerle la sonrisa volteando hasta arriba hasta arriba hacia el cachete y de ahí bajamos y de ahí solamente le hacemos esto y ya está así lo tenemos secamos ahora y listo chicas tenemos nuestra cabecita hecha ahora vamos a seguir con el siguiente procedimiento voy a volver a mover la cámara chicas mil disculpas no le he cambiado nada ya está ya está chicas listo ya que se pueda ir aclarando ahí se va aclarando yo le subía la imagen listo chicas entonces acá ya tenemos ya la cabecita hecha mírenla ahí está ahora ahora que vamos a hacer vamos a ubicarla ok vamos primero a poner el pañal este es el pañal en doble las medidas están en el molde la tela que utiliza para el pañal es popelina si y acá tengo mi cuerpito que vamos a hacer con el cuerpito necesito ubicarle el ombligo entonces vamos a marcar primero con un alfiler para poder hacer el ombligo vamos acá y vamos a marcar a ver voy a poder retroceder un poquito chicas no queda retroceder no queda retroceder no queda retroceder a ver ahí pueden verlo ahí está entonces ¿qué hacemos? vamos de la parte de la mitad hasta la parte de acá a ver si pueden verlo ahí de justamente de la mitad por completo el cuerpo es ahí donde vamos a colocar el alfiler ok y es ahí donde me voy a guiar a ver chicas un ratito voy a verlo bien para poderlo centrar bien el ombligo listo ya que está aquí está el alfilercito ya ahí está y sería en el medio entonces ¿qué voy a hacer? en la parte de acá arriba antes de colocar la cabeza vamos a hacerle un atraque es ahí donde vamos a ingresar nuestra aguja hacia adelante hacia donde está este alfiler ahí está miren chicas ahí está ahí salió y vamos a agarrar salimos y vamos a agarrar solamente 5 milímetros al costado ahí y volvemos a salir por la parte de arriba por donde hemos entrado ok y eso es todo chicas jalamos y ahí está ya está hecho su ombligo jalamos fuerte antes de que se me retrocede el hilo y vamos haciéndole el atraque ahí está tienen que ir más o menos viendo las proporciones del cuerpo y listo que hacemos ahora una vez que está ahí que hacemos ahora sí voy a poner mi pañal esta es la popelina simplemente le vamos a dar un doblez en sí yo no lo he cosido por la premura del tiempo chicas es un doblez a los costados acá también y lo vamos a pegar qué voy a hacer ahora voy a centrar de donde está mi ombligo hacia abajo a ver miren ahí donde le voy a dar un pequeño doblo esto doblo esto ahí a ver acá y le voy a dar un puntito de silicona ok ok chicas ahí voy a pasar por el medio por abajo y me voy a ir atrás uno quiere pegarse vamos a agarrar con un alfiler hasta que se pegue un poquito vamos por atrás igual y también lo pegamos ahí y pegamos en la parte de atrás un ratito para que se pegue bien se escucha perfecto perfecto chicas gracias me gusta que también no les puedo leer porque mis dos ayudantes han fugado entonces que vamos haciendo acá vamos acomodando y vamos a hacer solamente un amarre con un hilo acá tenemos el hilo y vamos a hacerle un amarre de su pañal del señor listo en un costado ahí están miren chicas al otro lado igual con el alfiler ayudando eternamente y también jalo y le hago su amarre ahí también utilizo un pedacito de hilo y hago el amarre también es súper sencillo chicas solamente es un rectángulo y la parte de los contornos para que no se vea solamente lo ponen hacia adentro nada más y listo ahí está hacer la amarre y listo que he hecho también acá simplemente acá vamos a ponerle silicona para cubrir esta pierna y no se vean las imperfecciones donde hemos pegado las piernas tanto abajo como arriba hacia dos lados ahí está ahí va quedando chicas que hago con mi ombligo voy a pintarlo con rubor ahí está también ombligo aquí está para que se vea bien muy bien ahí está el ombligo del señor listo qué hacemos ahora qué hacemos una vez vamos a colocar la cabeza ahí está la cabeza que vamos a hacer de la costura para atrás vamos a cortar más o menos será dos centímetros donde voy a cortar con paciencia chicas ingresamos y colocamos la cabecita así hacia el costado hacia un costado voy a voltear un ratito que me miren el señor para yo poder colocarle bien la cabecita ahí está ahí está chicas vamos a agarrar un ratito la cabecita para que se vea bien a ver cómo estás Ingrid Rosita un fuerte abrazo gracias Amandita de culpa chica que recién estoy podiendo leer Lola cómo está profesora Lola Meraki gracias Lolita un fuerte abrazo Viviana beso para ti también Lola Berta Pamelita Amanda Mile cómo estás gracias chicas Miriam un fuerte abrazo Marlin Martita gracias un fuerte abrazo para toda la gente linda de Colombia Amanda cómo estás Norita gracias Paulita Miriam cómo estás Amandita disculpe chicas que no le he podido leerla porque se me ha pasmado y no la no está muy bajo muy bajo mi tono de voz ahorita voy a voy a levantar más fuerte voy a levantar más fuerte si chicas todo esto lleva así su tiempo lleva su tiempo para que salgan las cosas bonitas con tranquilidad Martita cómo estás un fuerte abrazo Janice mil gracias chicas miren ahí va ya está ya está la cabeza ya prácticamente pegadita ahora qué vamos a hacer cabello el cabello he hecho madejas he hecho mejor dicho he hecho este atados esta es la lana que utilizo ok es gruesa es lana polar cómo estás ir un fuerte abrazo para ti y qué voy a hacer con mis dedos una dos tres cuatro y cinco vueltas completas ok cinco vueltas completas vamos a cortar ya y de ahí simplemente vuelvo a cortar y voy a amarrar solamente la medida de mis dedos chicas nada más amarro y listo me dame con mi tijerita emparejo y ya está ya tengo ya mi atado así voy a hacer para la cabeza más o menos unos 27 atados ok 27 atados entonces vamos siempre piezas de los atados de la parte de adelante a partir del medio pero imagínense que tuviera una línea en el medio ok uno uno son dos de la de la costura un poquito para adelante una nadita para adelante donde tienen que ustedes empezar de ahí vamos a empezar para hacia un costado ok ahí empezamos a a poner ya empezaron la por acá empezaron ya la policía chicos porque ya estamos en toque de queda y creo que la gente siga afuera todavía pues ya están ya los policías están votando vayan a su casa vayan a su casa están que les dicen y así chicas miren vamos empezando de la mitad para un costado ok así tal cual para que les salga uniforme lo que ustedes están haciendo y vamos rellenando los atados vamos por acá miren hasta donde va a llegar hasta uno más las chicas seguimos acá en cuarentena total pero creo que la gente no entiende porque los policías están afuera están histéricos mandándolos todos a su casa vayan a su casa vayan a su casa vayan a su casa ya escucharán ven escuchan las sirenas ya se pasa la gente así tenemos acá un costado chicas ahora seguiremos por el otro lado la voy a voltear chicas para poder verlo de verdad que si la gente no entiende y después dicen que porque se enferman si paran en la calle no va la gente chicas hay que seguir cuidándonos no salir de casa y si salimos un ratito solamente por el tema de ir a comprar al mercado y eso y eso pero cosas esenciales de ahí hay que seguir con nuestra distancia miren chicas como vamos llenando vamos llenando y siempre yo no le echo si ven ustedes chicas yo no le estoy echando a la lana por si acaso la silicona donde yo le echo es a la tela hasta la tela acá con este de acá el último yo ya terminé miren hasta donde llega el cabello ok y de ahí seguiremos la parte de atrás atrás igualito acá lo voy a voltear chicas para que puedan verlo como voy llenando se va llenando si ustedes tienen otro tipo de lana chica no hay ningún problema el tema es que si es más delgada pueden hacer mucho más atados ahí están miren como se va llenando vamos colocando y mi forma de como agarro los atados es así donde está el nudito ok levanto sigo colocando estamos en semáforo si dios mío siguen en alerta y como se les ocurre abrir miren realmente acá también hicieron lo mismo y se disparó toda la ola de virus estamos fritos porque la gente no entiende la gente no entiende su distanciamiento social y a final de cuentas hay un montón de gente acá en mi cuadra han fallecido bastantes 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 y gente súper joven conste que este virus ya no está atacando tanto a la gente más anciana o de tercera edad este virus está atacando a la gente joven y son los jóvenes son los que hacen más desvanes son los jóvenes los que salen son los jóvenes los que están ahí saliendo a fiestas no entienden chicas miren como llenamos un lado y de ahí viene ya su corte de peluquería así estamos todos los lugares estamos fritos y todavía no como no tenemos completamente la vacuna y aún así teniendo la vacuna no creo que vamos a regresar de nuevo a nuestra vida normal chicas no lo creo no lo creo seguimos llenando a ver y ahí está miren chicas como se les se le ha llenado al señor suelto suelto completamente sueltito y lo único que hago acá es ir cortando las puntitas que están medias disparejas en la parte del cuello a ver si lo pueden ver miren como ya le va tapando todo el cabello para que no se le vea esa unión yo le voy a ingresar un poco de lana y listo y ya está ya no hay la unión de la cabeza con el cuello porque ya lo tapó completamente la lana y ahí está chicas ya está viene su cabello ahí está su carita esta es la posición de cómo ponerle la lana es la forma como ponerle siempre bases de ustedes de la costura ni están para adelante ni dan para atrás es un término medio ok ¿cómo se obtienen los moldes? los moldes están en forma de de pago lo pueden obtener directamente a mi whatsapp inscríbanme a mi whatsapp están a un super precios chicas este es mi número de whatsapp más 51 99 29 16 555 la lana que estoy utilizando para este muñequito es lana polar así se llama lana polar es gruesa es súper gruesa y que es lo que me permite esa lana que si yo quiero lo abro voy abriendo miren todas las las hebras y se forma como si fuera la lana felt si se dan cuenta miren cómo es y si yo quiero la puedo peinar también si lo deseo si no lo dejo ahí así tal cual como está le puedo ir soltando algunas algunas no de ahí está entonces una vez que ya tenemos así a nuestro señor que vamos a hacer vamos a ubicarle los bracitos como le ubicamos los bracitos uno va a ir directamente acá en esta posición en recto ok porque este va a agarrar la parte del arco acá está su arco el arco es de trupán ahí está y el otro que va a venir por acá va a tener la posición pero así a ver si la pueden ver hacia adelante jalando hacia adelante miren la posición del hombrito ok y este dedito va a ir dobladito así pero miren la posición eso como en una L pero con el cachito más arriba porque va es como si estuviera haciendo esto ok porque va a agarrar la flecha miren la posición del hombro siempre ustedes a la hora que van a poner los muñecos tienen que ver su posición tanto física de ustedes y tal cual como deseen que salga el muñeco ok entonces este no va a ir así tiene que ir un poquito más atrás ok así entonces vamos a colocarle un poquito de silicona y vamos a levantarle y de la costurita a ver de la costurita que tiene hacia atrás así esta es la posición como ustedes le deben de poner hacia atrás ok de la costura por un poquito en diagonal hacia abajo porque va a agarrar la flecha ahí lo están viendo tiene que siempre darle movimiento al muñeco chicas ahí un ratito lo vamos a agarrar y de acá que vamos a hacer esto va en recto esto es en recto así es un L el que tiene más posición es este este es un L nada más y lo vamos a pegar ahí ok a ver un ratito pues se vaya a este a soltar ahí está un ratito un ratito no te voy a soltar para poder agarrar los dos miren acá de la costura igual pero lo pego en L y ya está este es que ahí lo voy a agarrar chicos un ratito para que se vaya secando gracias Elizabeth como está su fuerte abrazo gracias Marley está súper súper detallado explicado pausado así que está súper fácil para que lo hagan chicas ya tiene la posición como ir armando sus muñecos y que tengan los muñecos también movimiento movimiento del cuerpo y se vea bonito a la hora que presentan ustedes sus trabajos y este sí tiene también su dedito y también como el alambre nos ayudamos para poder doblarlo y ponerle su arco ahí está vamos esperando ahí que se que se enfríe gracias gracias chicas Amanda ¿cómo estás? sí ahorita le pongo la nariz no se preocupen acá está la nariz ¿cómo estás Sanita? un fuerte abrazo a toda la gente linda Chiclayo está quedando gracias gracias Andreida gracias chicas sí ya va quedando va quedando el señor ahí está bueno problemitas técnicos pero no se preocupen felizmente que hay dos celulares que ahí mismo lo podemos súper conectar gracias chicas gracias Yesenia un fuerte abrazo Antonia gracias un fuerte abrazo para ti también gracias Yesenia a ver miren cómo va secando ya ahí está ya secó los bracitos ahora sí ya tiene la posición para que puedas ver mejor ahí estás listo entonces ¿qué vamos a hacer ahora? la nariz la nariz súper sencilla tengo un circulito aquí está es de licra algodón piel uy me tomo la aguja la tela que estoy utilizando para este cupido es de licra algodón piel doble rebote saben chicas todas las personas que deseen adquirir las telas de todos mis muñecos tal cual tal cual tal cual yo las vendo vendo todos los materiales las telas licra algodón piel chicas por si acaso la que están en Perú la que están en Perú no es la misma licra que venden en el centro de Gamarra no es lo mismo lo que venden en Gamarra es licra algodón pero para polos y este es licra algodón pero disculpen para muñequería ok este es licra algodón para muñequería no es lo mismo para lo que hacemos en si este nosotros lo mandamos a confeccionar directamente yo lo mando a confeccionar a la fábrica bueno todas las muñequeras las que tenemos acá en Perú se manda a confeccionar a una fábrica no se compra directamente en Gamarra chicas son dos cosas muy distintas y bueno y en la fábrica ya tienen el número de tramaje porque esto tiene el tramaje una vez que ya está hecho recién lo tinturan y le ponen por código de tono o piel que uno necesita mis preguntas si en los moldes vienen los ojitos si en los moldes se están viniendo los ojitos tienen ahí su circulito de ojos para que ustedes solamente lo agarren y lo corten en un cartoncito y ya tienen ya siempre guarden sus moldes chicas mis preguntas si ya está haciendo envíos a México si si se está haciendo envíos de México chicas si se está haciendo envíos así que demora más o menos como les digo chicas un promedio de 30 a 35 días pero si se está haciendo envíos chicas hilachas y botones presentes desde Cali Colombia gracias está la profesora de hilachas y botones justamente había salido ya el día de ellos si no me equivoco por la plataforma de artística oficial ya es nuestra nueva profe de artística oficial mil gracias profesora por participar en nuestra plataforma así que ya se puso la camiseta de artística oficial ahí está miren ya está una vez que ya tenemos que hacemos ahora vamos a rellenarlo vamos a rellenarlo bien relleno para formar eso la verdad chicas a mí no me gusta hacer narices sinceramente no me gusta hacer narices pero cuando hay naricitas súper más chiquitas uy Dios mío la que sí puedo hacer una narice de Papá Noel ahí sí pero la narice la mando a hacer a mi aposo ahí que se pelee con la narice peor que tiene manos grandes y dedos grandes peores ay acá me llamo te encontrar ahí haciendo los chiquititos mi pregunta si puede colocar el teléfono por favor sí ahorita los coloco miren acá está mi número telefónico chicas este es mi número telefónico aquí está es el más cincuenta y uno nueve nueve veintinueve dieciséis cinco 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 ahí está mi nombre es Yulisa Ranilla y soy dueña de la página y de la empresa acá en Perú en Lima Perú de Crearte My Year ahí está directamente ustedes consulten conmigo yo les mando todo el tema cómo deben de hacer si desean hacer los cursos virtuales si desean comprar moldes si desean materiales cómo se hacen los envíos todos se los mando detalladamente ahí está chicas miren la nariz a ver creo que un poquito más sí como una nadita más tiene que estar súper súper rellenita y no puede haber nada de fruncido para que quede el trabajo bien prolijo chicas y siempre utilicen buena napa napa siliconeada al cien por ciento a veces venden napas un poquito más oscuras porque lo mismo que está barato pero no conviene porque el muñeco se llena de tierra se llena de tierra y se pone plomo súper plomo y es por el tema de las napas gracias verónica ver un fuerte abrazo amiga un fuerte abrazo para toda la gente linda de Cusco ya ver estamos extrañando ferias vero gracias amiga un fuerte abrazo un saludo para todas tus hijas para tu nietas para tu nietas para tu nietas para tu nietas y para tu esposo un fuerte abrazo amiga aquí a mí estoy viendo que salgo de vacaciones para irme si quiero un rato al Cusco a pasearme mi pregunta si vas a enseñar tus conejos y tus gémenes si 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 los conejos todavía no lo he hecho pero una coneja nada más tengo acá pero si voy a voy a hacer conejo de pascua si voy a hacer conejo de pascua porque ya me perdieron las chicas y voy a enseñar ahorita la gémenis tauro tengo ahorita aries tauro y gémenis en gémenis le falta el letrero pero ya está ahí está chicas miren el circulito y que es lo que voy a hacer y no también rubor acá también rubor y ya estoy con cáncer cáncer está desnudo así que todavía cáncer está debo esta semana debo sí o sí ya terminarlo sí o sí ya para avanzar con ¿sigue cáncer? sigue Leo el cáncer es el complejo gracias amiga un fuerte abrazo sí amiga sí tenlo por seguro que sí voy a enseñar a mi comadre Charito un fuerte abrazo mami ahí está viene su nariz que voy a hacer solamente acá de la línea donde he puesto donde he hecho mi atraque es solamente acá adelante ahí pero para que le tenga brillo mi nariz también le voy a echar su brillo ahí está se ve pisaleado yo la veo bien chicas ahí está bien ya la veo bien ahí está debe ser tu línea mami listo ¿cómo me ves tú Samara? ¿me ves bien? allá sí entonces mi línea está bien entonces acá vamos a ponerle en el medio una nadita y colocamos mi nariz como se dan cuenta miren a ver chicas ahí está miren de perfil para que lo puedan ver no están al fondo no están pegados a la pared solamente es pongo hace de la costura para un centímetro y medio más o menos ahí está ahí está vamos viendo acá gracias Rebequita vamos chicas si se va a ver ahí está ahí está listo ¿qué hacemos ahora? vamos a colocar la flecha la flecha que haría el arco acá tenemos el arco vamos acá vamos a doblarle su dedito y vamos a hacer que el señor agarre ahí está para que agarre el arco vamos a colocarle silicona y que agarre el señor ahí coge la flecha coge el arco coge el arco el arco es de trupán y le he pintado con metálico ahí he mandado a hacer mis arcos porque a la vez también me va me va a servir para mi duende sagitario porque ya tengo una idea chica y acá tengo también este es de trupán está pintado con metálico y la punta sí es de cerámica en frío la punta es de cerámica en frío y acá para que pueda agarrar ya está tengo ahí ahora voy a voltear acá para que pueda agarrar la flecha con el silicona el señor para que pueda agarrar la flecha ahí está ahí te agarro ahí va agarrando ahí va agarrando tenerle paciencia no más que se seque la silicona ahí está a ver chicas ahí está ahí lo van viendo miren ya va a cabo cómo va quedando y le he hecho estos dos corazones la tela que he utilizado para estos corazones es tela terciopelo ok de lo cual voy a pegarlo acá de la base y a la pierna ok y voy a plantar la punta y la pongo ahí así chicas súper 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 sencillo ahí está uno y el otro que va a su costado así esta es la posición y las alitas que le he puesto es en trupán también ahora le he puesto también a los costaditos pero vamos a tener voy a sacar al otro ya que está terminado para explicarle hija toma aquí está aquí está el otro tal cual ya está idéntico a su hermano le he puesto ya está más seco ya se puede dejar en los bracitos entonces acá levanta tu brazo ahí está ¿qué le he puesto? le he puesto este esta soguilla si desean también las vendo son soguillas cinturadas ya estas soguillas de colores diferentes y le he puesto una cerámica en forma de corazón las cerámicas así les he hecho un montón de cerámicas en forma de corazón para ponerle los detalles al cupido las alas las alas por ser también se ven de chicas tenemos también todos esos detalles las alas son de trupán solamente le he pegado a la parte de atrás y listo y le he puesto también en raje natural de color amarillo con un botoncito de corazón y ya está igualito que está mi cupido súper sencillo muy fácil de hacer ahí lo tienen chicas y ahí les voy a mostrar ahora la coneja que voy a hacer también a ver y también voy a hacer mis conejos mi conejo esta coneja también la voy a hacer chicas voy a coordinar ya que fecha ahí está ahí la coneja ahí está para que pueda bajar su pierna la señorita ahí está listo aquí tenemos la coneja no se cayó su zanahoria no está su zanahoria se le fue la zanahoria se cayó se cayó su zanahoria por acá tengo una zanahoria creo ah sí acá hay una zanahoria listo se lo pongo se comió la zanahoria chicas ahí está su zanahoria felizmente que tengo un montón de cadas de zanahoria ahí está este es su pin de zanahoria ahí está con los pin ahí viene y se le cayó su pin de zanahoria y pregunto si en el molde llega el dibujo del arco el dibujo del arco no pero lo voy a hacer ok chicas sí le voy a le voy a mandar este el dibujo del arco sí para que lo puedan tener ahí está y ahí está zanahoria acá tenemos ay pásame Tauros metauro agarramos un ratito por si acá tienen ya acuérdense chicas que el día martes tenemos ahí está ahí está acá está Aries el día martes chicas estamos con este curso en grupo cerrado así que todas las personas que deseen participar en este curso se comunican conmigo por interno acá tenemos a Aries tenemos a ver a Tauro aquí está Tauro ahí está el toro ahí está Tauro con su vaca Tauro venía con su casaca allí con su casaca de cuero está con su casaca de cuero ahí está chicas está con la casaca de cuero está con su chaleco de cuero tipo rockero tipo rockero ahí está y acá están nuestro querido Tauro y Gémenis Gémenis que ya le falta letrero solamente chicas pero aquí está este es Gémenis ahí aquí está Gémenis wow este es Gémenis a ver chicas ahí lo que no se puede ver ahí está Gémenis están enlazados de malamanitos ambos es hombre y mujer ahí está están prácticamente como sentados en una en una maceta y falta el letrero acá es grande Gémenis dice este es Gémenis y cáncer cáncer está desnudo chicas así que para esta semana ya les tengo cáncer para que lo puedan ver ahí está bueno así sería más o menos el letrero para que tengan una idea así y falta todavía este la decoración de más más flores más flores por todos lados así que ya tendremos vamos vamos avanzando chicas hermoso vamos con Gémenis gracias chicas te encantó y ahí ahora viene cáncer cáncer todavía está desnudo así que no hay forma de que se le enseñe no hay forma chica que se le enseñe todo no ya todavía casi atrás todavía está este se me cayó se me cayó se me cayó el apunte el apunte el apunte si leo si no leo imagínate cáncer es su signo en sí este es un cangrejo entonces imagínense cómo va a salir el cáncer ahora leo imagínense cómo va a salir leo leo su regente es el león imagínense cómo va a salir leo va a estar disfrazado o cómo quieren ya tengo que ir este craneando y planteando ideas de hecho que sí ahí están chicas así que bueno cualquier consulta ya saben de materiales de de modos los tutoriales virtuales lo pueden hacérmelo acá a mi teléfono a mi whatsapp más 51 29 29 29 1655 gracias chicas gracias espero que les haya encantado esta clase así que cualquier consulta por interno ya saben que se siguen haciendo los envíos tanto interno acá dentro de de lima ¿no? los delíveres completos al a todas las provincias así que seguimos con los delíveres y al extranjero tú eres cáncer perfecto ya imagínense chicas cómo va a ser cáncer así que estén súper atentas a toda la la programación directamente a mi página que voy a ir este lanzando y también por la página de artística oficial mañana no se olviden que tenemos sumamente full saludo de todas las profesoras que van a van a participar algunas van a mandar sus videitos así que ahí vamos a estar conectadas y que tengan un bello a ver un bello feliz 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 día de San Valentín a cada una de ustedes chicas acá mi oposito me ha traído una copa de vino ¿no está batida? yo también quería salir en vivo porque ya se muere por la cámara le gusta le gusta salir en vivo el Tabata feliz día de San Valentín no te ven no te ven acércate Tabata feliz día de San Valentín para todas todas esas parejitas que se aman y se respetan ahí está esto Charito feliz día salud por el día de la amistad del amor y de la amistad Tabata sobre todo sobre todo el amor sí el amor a todo nuestro prójimo a todas nuestras alumnas mil gracias por siempre estar acompañándome chicas a cada una de ustedes bendiciones y síganse cuidando por favor sí mi regalito Tabata no Tabata ¿cuál es mi regalito? no sé yo estoy esperando para mi regalito del día de mañana esperen las 12 de la noche ah ya más tarde la muerte Tabata y él está que me fastidia porque quiere ya sus dos sus dos muñecos Tabatas así que ya van a salir los dos Tabatas ¿no Tabata? ya van a salir los dos Tabatas salud amiga Charito salud Verónica Norita ay a todas a todas a todas a todas a todas tengo un montón de chicas que están súper ahí este conectada mil gracias a todas de verdad de todo corazón mil gracias acuario chicas yo voy a tratar de avanzar porque también tengo que avanzar con piscis ya porque ya tengo hecha la cola pero tengo que terminarlo y voy a tratar de avanzarla acuario sale con unos jarrones muy bonitos así que todos imagínense viendo cada uno su horóscopo ya imagínense cómo va a ser pero en tema de duende gracias 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 a cada uno de ustedes un fuerte abrazo amigos gracias y pásenlo bonito salud beso cariñito beso verónica chao chicas hasta el fondo no a muerte no chao martita besos nos vemos chicas nos vemos hasta mañana besos chicas chicas chicas